. Hola, yo soy Virginia. Hola, yo soy Sandra. Yo soy de Gateshop. Soy de Barcelona. Y estudiamos aquí en Rider. Yo estudio Comercio Internacional. Yo estudio Business. En New Jersey. Y esto es nuestro equipo. Es el primer entreno y... Y bien, pero supongo que claro, al ser pretemporada y es muy físico y todo, tengo que aguantar hasta el final, o sea, que estoy contenta. Lo que pasa es que este campo es como diferente de los de España y... Es como seco y oficial. Va raro, su freno. ¡Va, chido! Desde que llegué yo, como que cada vez han venido jugadoras mejores. Y nada, yo creo que podemos hacer algo guay este año. ¿Cómo habéis conseguido venir aquí? ¿Por qué os habéis venido hasta la Raiders? Me mandaron un e-mail de una empresa que se llama, bueno, GMSports, que manda a estudiantes europeos, también deportistas, con becas deportivas, a estudiar a Estados Unidos. Empecé a hacer exámenes y tal, y me cogieron. Porque eras muy buena jugando al hockey. No, tampoco, pero aquí empiezan a jugar muy tarde y se juega mucho. Es como... Y en las unis hay muchísimas becas. Empecé casi hace un año a mirar para ir a estudiar fuera. Y en febrero fui a visitar esta y desde el primer momento me encantó. O sea, todas las niñas, todas eran súper monas, los coaches también ayudan en todo y no lo dudé más y al final pues decidí venir aquí. Nunca había estado fuera de casa, pero de momento bien. Y aparte está ella también, que es española. Y todo el equipo es una piña. Por ejemplo, a mí el primer día no me llegó la maleta y mi compañera de habitación, que ni conocía ni nada, me dejó de todo. ¿Cuántos días llevas en Estados Unidos? Llevo... Creo que tres días. Es un ambiente súper familiar, entre las niñas del equipo y también con los entrenadores. Esto mola mucho. ¡Mamá, su mamá! ¡Mamá, su mamá! ¡Mamá! 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 Y salsas, y pirate butter, y se vuelven locos con todo esto. ¿Os mandan comer sano? Nada, cero. Pero no, me imagino que no podréis tomar ni alcohol ni... alcohol, no. Pero... helados... chocolate... Si bebes algo, te... te echan. O sea, te ditan la beca. Pero en plan, somos menores. Tampoco en teoría aquí... Ah, claro. O sea, para comprarla y todo... 21, ¿no? Sí, 21. Pues una putada. Sí. ¿Son divertidas aquí las fiestas? Son como las pelis. ¿En serio? En serio. American Pie. ¿Tenéis éxito las chicas de hockey con los chicos o no? Bueno, sí. Sobre todo con... muchos con los de baloncesto y los de lucha libre. ¿Ah, sí? Lucha libre, ¿eh? Sí. ¿Desde cuándo llevas tú, Sandra, jugando al hockey? Desde los nueve años. Yo desde los cinco o seis. ¡Wow! Cuando éramos pequeñas, hobby, después ya cuando empezamos, si había selección o con los equipos de las más mayores, ya más serio. Yo comparto cuarto con Cristín, que también es de primer año. Y es esta habitación de aquí. Está todo un poco desordenado. Mi cama es esta. Que, como veis, aún no está hecha. Espero que mi madre no lo vea esto. La verdad es que tengo que hacer bastante orden. Si no, me voy a echar, supongo. En este momento me imagino que os estarán viendo más estudiantes y gente joven. ¿Os animaríais a vivir vuestra experiencia? Al principio tendrían que pasar muchos trámites, hacer exámenes, que al principio quizás la gente no se anima. Pero una vez hecho todo esto, que es muy pesado, la verdad, y yo ahora que estoy aquí, es en plan, vale la pena y... O sea, lo haría... Si tuviera que repetirlo, lo haría otra vez. Vale la pena. Vale la pena. O sea, yo creo que siempre hay que salir de donde has vivido.